Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de En el Futuro con Serpy, me voy un poco del ruido y la maos Y bueno chicos, en el capítulo anterior venimos de un planeta casi desconocido Estuvimos haciendo un montón de cosas, no obstante, tengo que explicarles un par de cosas Primero tenemos el premio aquí, por haber ido a la nueva dimensión, siempre que vaya a una dimensión nueva con la pluma de viaje Como resarcimiento vamos a tener premios En este caso son dos scrolls, digamos que me los han dado los dioses Aunque esto tendría que haber ido con una misión y toda la bola Vale, aprendí dos cosas, la primera, la quarry, estos generadores funcionan cuando no están procesando O sea, si yo ahora desactivo esto ven que empieza a cargar energía Estos están al máximo, bueno prácticamente Si ahora los desactivo empiezan a mandar energía Solo cuando están desactivados Solo cuando están desactivados envían energía No sé por qué, tendría que... En realidad no sé bien por qué es esto Sí, ahí está mandando Lo ven, esto, el ender quarry la verdad funciona bastante bien Debo hacer las cosas arriba por cierto Que si no se me suben mucho las cosas Esperen que voy a poner esto aquí y esto aquí para poder hacer... Ah, no puedo así Bueno, el tema Les están gustando los episodios Lo cual me hace sentir bien Siempre que una persona hace algo por otras personas Y que se lo reconozcan La verdad viene bastante bien Por primera vez en mucho, mucho Lapis lazuli no está saliendo en mena Por ahí necesite toque de seda esto O alguna mejora con toque de seda Más que nada porque lo estoy viendo aquí, vale Ahora voy a agarrar carbón Que aquí tengo Voy a poner esto aquí y esto aquí Estuve haciendo crafteos, por eso tengo el inventario Pocamente acomodado Quitamos esto y metemos carbón Y mandamos Vale, ahí se está mandando Mira, estaba activada Cosa que me llama la atención Pero bueno El tema He estado haciendo unos crafteos Voy a mostrar primero Lo de los scrums Vale Y voy a llevarme Tierra Un poco de tierra Porque si llega a estar la puerta abierta Tendría que tapar el mar de ácido Pero Si llega a estar la puerta abierta Me casco Espero que esta sea No se mate el slime Esta vez sea la vez que no se mate el slime Para Para poder empezar mi aldea Tendría que sacar este mar de ácido Pero prefiero hacerlo un poquito más atrás Y Y tener que liberarme de eso Miren aquí hay un alien Vamos a levantar Ven aquí pequeño Ven aquí, ven aquí, ven aquí No se cuantos niveles de experiencia tendría que tener Pero creo que me los gasté en algún encantamiento O No, morí ¿no? Si morí una vez Morí en el capítulo anterior Vamos a poner esto Y esto Y dejamos que un par de cosas que estaba haciendo en la casa Se terminen de hacer Porque hoy empiezo a hacer máquinas En plan tochas Esto es una librería con un tipo adentro Que me vende uno de un scroll well Vale, viene un alien Esperen Que si no me va a matar Vale, vale Uy, que rico Ahí está Y el señor Directo al veneno, ¿no? Estos tipos como que no se dan cuenta Hasta donde tienen que llegar Y aquí voy a poner la casa grande O no se puede aquí Vale Y aquí dentro Está la casa grande Ah, pero esto no es Con cowling Que nos da Por 20 Blue gels O gels azules Mira, ese me interesa Me da un cultivo Mira, me interesa, la verdad Ese sí Ese sí, no te lo voy a negar Vamos un minutito a la casa Agarramos los 20 de Blue gel No se me muere el tipo Porque Vale, ahí hay dos Ya tenemos dos aldeanos En nuestra vel A ver Los aldeanos de aquí Uno murió por lava Y otro porque se lanzó Su propia lava Cosa que no está bien Así que Eh, en ningún momento Me pude imaginar yo Que el tipo se iba a lanzar A su propia lava Y que el otro Bueno El del El otro Que se lanzó al veneno Sí, ese me lo podía imaginar Vale Eh Como les estaba diciendo Voy a agarrar Blue gels Pero tengo 9 Bueno Tendremos que esperarnos No tengo suficiente Para ese tipo Eh Estoy aquí Saqué cosas de creativo Esto que está aquí ¿Por qué? Quiero terminar de hacer Estos crafteos En el En el capítulo Pero esto de aquí No los voy a utilizar ¿Por qué? Porque esto es una guía Estos cuatro Eh Estas cuatro Máquinas de aquí Las voy a utilizar Como guía No existen para ustedes Pero es para andar No voy a andar buscando Los crafteos en el NEI Y toda la bola Primero tenemos que hacer El Eh Scanner Que se hace con todos Estos materiales de aquí Vamos a hacer ahora Cristal reforzado Que se hace con dos Compuestos avanzados Que los crafteé hace un ratito Y cristal Que el cristal Lo tenemos en la parte De arriba de la casa Esperen que voy a subir por aquí Porque tengo que ir Para el otro lado ahora Porque se está produciendo Algo del otro lado también Así que no No me lo quiero perder Vale Agarramos el cristal Y agarramos Y también se están procesando De paso todos los materiales Que están dando vueltas Por la casa Que después tengo que remandarlos Así que Eh Aquí tenemos Esto Que está produciendo esto Bien No bien Y les voy a mostrar Hasta donde voy Con el crafteo Por el crafteo Porque como son crafteos Complicados Los empiezo fuera de cámaras Y los sigo dentro de cámara ¿Ven? Hasta ahora tengo Esta parte del crafteo Terminada Ahora Eh Para hacer este cristal reforzado Me encanta Tener que Gritar Bueno Nada Eh Esto aquí Y esto aquí Tenemos cristal Siete de cristal reforzado Que solo necesitamos uno Lo ponemos aquí Eh Ahora Necesitamos Eh Una máquina avanzada Que ya la tengo Y un iluminador Ven que voy a pasar esto aquí Porque si no después me confundo Un iluminador Cuyo crafteo Espero que no sea demasiado complicado Es con Cristal Cinco Cable de ultra baja tensión Y cable de cobre aislado Cable de cobre Uh Eh Cristal tengo seis Así que no hay problema Tendré que fijarme Si tengo Si Cable de ultra baja tensión Tengo Que más Que más Que más Y dos carcasas De objetos De hierro Tengo carcasas De objetos De hierro En el inverno Si aquí tengo Son Más Menos grises Menos brillantes Que las otras Así que está bastante bien Puedo diferenciar Las que son de hierro De las que son de estaño Eh Que es esto Esto aquí Uno de estos cables Aquí Y después lo demás Es cristal Y tenemos Ocho Iluminadores Me gusta Porque cada vez Me están más Objetos El Minecraft Para seguir Con otros objetos Me encanta Que Ponerme a grabar Y empiezan a ver sonidos Por todos lados Después Con el circuito No me puedo creer Esperen un minutito chicos Hay un hombre Con un parlante Afuera de la casa Y no sé si va a pasar Por aquí El tema Vamos a hacer Ahora Cables de Copper Todos los que pueda hacer Porque el martillo este Tampoco me va a rendir mucho Para ocho me da Pero cuando lo pasamos Por las tijeras Me da dar Dieciséis Más dos Que tenía Dieciocho Ponemos esto acá Y me da Más Voy a hacer Todos los que pueda De estos cables De cobra aislados Y ahora Déjenme ver Necesito para esto Necesito Seis para cada uno De los circuitos ¿No? Si seis Y seis Y iron plates Y resto Vale Me quedé bugeado Para que estoy Haciendo todo esto Estoy haciendo Una máquina Que sirve para Multiplicar objetos Voy a hacerlo así Por el momento Y ahora Cuando termine este Crafteo Porque si no Me voy a volver loco Con la cantidad de cosas Que voy a tener en inventario Tengo que hacerme Otro Martillo Que se hace Con palos Que los tengo aquí Vale Dos palos Hierro Así Que espero que no sean Placas de hierro Porque si no Me daría bastante Vale Vale Tengo que poner esto 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 Bueno Tenía un montón De placas de hierro No importa Dos Seis Y ahora Doce Son Ahí estamos Tenemos dos chips Básicos Dos circuitos electrónicos Ahora tenemos que ponerle A cada uno de estos chips básicos Cuatro de resto No sé que serían Ocho de resto Vale Ocho de resto Dos de glowstone O sea que son cuatro de glowstone Vale Y cuatro de lapis lazuli Si no saquen mal la cuenta Esto me tiene que dar justo Si saquen mal la cuenta Pues volvemos a los cofres Y repetimos Así Así sencillo Vale Ponemos esto aquí Y ponemos Los dos chips Que están aquí Aquí Cambiemos de lugar Porque esto ya me lo lia Tenemos dos circuitos avanzados Y con los dos circuitos avanzados Más un bizcocho Venimos aquí Ponemos esto aquí Y aquí tenemos el primer castigo Creo Si no me falla La memoria Que está todo Vamos a pasar todo A La hotbar Así ¿A dónde fue esto? Acá Dos Dos Así 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 Ajá Ajá Vale Y es una máquina avanzada Que Cuesta un huevo craftearlas Las máquinas avanzadas No son como las máquinas Se craftean así Que es una locura Craftear una de estas cosas Así que Decí que tenía una De una máquina Que había roto Anteriormente Que no me servía Pero vamos Que si Es una locura Ponemos esto aquí Esto lo ponemos aquí Y esto lo ponemos aquí Y tenemos nuestra Primera máquina Que es un Escaneador Escáner La primera máquina Del conjunto de máquinas Más caras del mod Me presupongo yo O una de las máquinas Más caras del mod Por lo cual Esto Lo que tendría que permitir Hacerla voy a poner a Que se yo Voy a tener que sacar Más cables para otro lado Pero la pondría Aquí Si, la voy a poner aquí Porque esto va a estar Todo junto Y como va a estar Rato funcionando Prefiero ponerlo aquí Vale Y ahora Necesitamos ¿Cómo se llamaba esto? Del mod Industrial Craft Esperen que aquí Me tengo que guardar Porque es un CD Creo que es un CD Vale Un cristal de memoria No ¿Para qué era cristal de memoria? Vale No sé Esto Cristal de memoria vacío Memoria en bruto No No Creo que era esto No No Ven A ver A ver Patron Patron Vale El almacén de patrones Se gastea con cristal de memoria Y los cristales de memoria Se hacen obviamente con cristales de memoria Pero me parece que el cristal de memoria en bruto Tiene que pasar Por un proceso Para transformarse en un cristal de memoria No Ahora ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué cosa no? Vale Creo que tengo que hacer esto Con obsidiana pulverizada Y dióxido de silicona Que el dióxido es Se oye con una Centrífuga térmica Y la centrífuga térmica Es un aparato nuevo que no escuché en mi vida Hostia puta Vale Tenemos que hacer primero Un láser Vale Hacemos un láser para este episodio ¿Nos la jugamos? Necesito un cristal de energía Que son con nueve De polvo de lucherium Que se hace con polvo de diamante Vale Vamos a agarrar un diamante Me parece lindo Lindo ya Porque Otra cosa no Que Es una locura La cantidad de crafteos Que hay que hacer Para conseguir Vale En realidad no Lo bueno Es que todo esto Va a culminar En que podamos Multiplicar objetos Este es uno de los episodios Donde Me paso No sé cuánto tiempo Del episodio No sé cuánto tiempo Del episodio Crafteando cosas Saben Que igual La parte divertida del episodio Era esa de ahí atrás Ahora lo que estamos haciendo Es un cristal de energía Voy a dejar todas las cosas De la industria craft Por el momento Aquí dentro Esto no es de la industria craft Esto sí Y esto también Vale Necesito creo Es que necesito hacer Vamos a hacer La primera máquina láser Con el polvo de diamantes Que necesito ¿Cuántos diamantes Para hacer uno? ¿Cachai la idea? Cuatro diamantes Y cinco de resto Y hay un diamante Entonces necesito Tres más Wow Saben Es como Wow La cantidad de De crafteos Y de materiales Que se me han pedido Perdido en hacer una sola máquina No es ni medio normal Vale Ahí ponemos el diamante Después para lo siguiente Vamos a necesitar Dos de resto Un circuito avanzado Y compuestos avanzados ¿Qué los compuestos avanzados? Con esto Placa de bronce Estaño Y hierro Necesito el bronce Que se hacía con Voy a ver si consigo Bronce O Tinker Alloy Bronce creo que tiene que haber En algún lado O Tinker Alloy Esto es Copper 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 Tinker Alloy Pues perfecto Después esto El Tinker Alloy Para hacer estos Necesitaba Para hacer esto Necesitaba Tres Placas de bronce Placas de estaño Y placas de hierro Placas de hierro Tengo Placas de bronce Tengo Placas de zinc Saco las placas Tinker Saco las placas Y aquí vengo Y pongo Esto arriba Esto abajo Y esto en el medio Y tendría que salirme Un lingote Necesito dos de estos Y el lingote De Tinker Alloy Si cresteo con esto Que se hace con Copper pulverizado Y Tin pulverizado Vale Eh Tin es estaño ¿No? Por si las moscas Voy a hacer un montón Pulvo de plata Pulvo de estaño Me imagino que el Tin es estaño ¿No? ¿Esto es tin? Pulvo de estaño Y me imagino que será Tin ¿No? Voy a hacer Bronce Bronce pulverizado Hago el diamante Que es un Lapoto No Ya no sé Es que Cambian tanto Los nombres De estas cosas Eh Ponemos ¿Por qué? Ah es de noche Claro Cuando es de noche Se paran los generadores Solares Y cuando se paran Los generadores Solares Hay tanta cosa Consumiendo energía Que lo Lo que es la misma Batería Se Eh Se gasta Rápido Como Como están Varios hornos Funcionando Y toda la bola Y ahora Esto Tengo que Encender Eh Los que están Apagados Que es este Y este Y hay que ver Esto Esto Y esto Si no Si Eso funciona Como por etapas Vale Ahora Supuestamente Volví a encender Esto Tienen que estar Los diamantes Produciéndose Aquí hay uno Y aquí hay otro Vale Y ahora ponemos El Copper Vale Y ahora Tenemos que hacer El crafteo Con los diamantes Esto Me va a dar Un cristal Un polvo De Ingerium Y esto Necesito Esto Se hace En el compresor Con nueve polvos De Ingerium Eso Me va a sacar Un diamante Rojo Lo que hice Es descomponer Cuatro diamantes Lo Funcione Con Reston Y conseguí Un polvo Dengerium Vale Esto es un compresor Lo pongo aquí Supuestamente Tiene que empezar A procesar Y voy a dar Uno de estos Ahora Tres de estos Necesito esto Que no sé Que Que Si Me dio Me dio Cosa Vale Que es esto Una Turning Diminuta Pila de polvo De hierro Y Latitude No es tan difícil Un eje de hierro Una máquina Y una carcasa Para objetos De hierro Bueno Primera cosa Que no es difícil En el En el mod What the fuck Sacamos esto Metemos esto Aquí Y el tin Así Aunque creo Que era al revés Creo que lo que había Tenía que ver Más Era Acá está Tinker alloy Y el tin Que era Lo tengo que Procesar Para que se Transforme En O no Puedo escuchar Una explosión Una explosión Y este es el momento Chicos Cuando escucho yo Una explosión Y digo Que mierda Ha pasado No me aseguro Que haya sido O en Los hornos Porque cada tanto Explotará una máquina Me imagino yo O en algún lado Que Una máquina Habrá explotado Porque no tendría La energía suficiente O que se yo Escuchar una explosión Justo ahora No es lo No es lo mejor Ni lo más conveniente Saben Creo que fue En la parte de abajo Donde están Los Los creepers Que cada tanto Apadrecen Dos entidades Que se pelean Entre ellas Y cuando una De esas entidades Es un creeper Ya se le darán cuenta Lo que pasa Y hay varios Mows abajo Así que me imagino Que habrá sido eso Vale Si Creo que fue aquí Si El efecto Fue ahí Al costado Me quitó Cofres No Me quitó Todo el vas No Así que Listo Que pasa Cada tanto Hay un bicho Que se le da Por explotar Y siempre En el mismo Costado Ahí ¿Qué le dicen? Una va de Tinky Winky Otro por aquí Es nada Explotan Y Y se llevan Medio mundo Por delante Vale Sigamos subiendo Vale Entonces tenemos El tin El copper ¿Qué faltan bloques? El tin El copper Y la La caca Décima madre Vale Uno Dos Esperen que tengo Cosas en la cabeza Que no son pelo Vale Creo que Si igual hago Necesito Copper Esperen Ya estoy Ya estoy Dando Esto ¿Cómo se hace? Con placas Y las placas Se hacen Con No pulverizas Sino que Lo que tengo que hacer Es tinker Alloy Primero Joder Nada Estoy más mareado Más mareado Que madre De Es que llega Un punto De este mod Que O haces las cosas Una a la vez Tranquilo O te mentes Unas mareadas Que Ahora Ahora lo que iba a hacer Era Esta máquina Que se hace Con Todo hierro Voy a agarrar La máquina Y ahora veo Como se hacen Los semiejes No he escuchado De esa parte En la industria De craft En mi vida Pero Se que le han cambiado Algún crafteo Que se yo Las máquinas Están acá ¿No? Máquina Entonces Necesito esto Iron plates Que tengo Y ejes de hierro Que se hacen En la arqueadora De mentales En la arqueadora De mentales En modo Extruding Sí, sí Sí, sí Cuéntame más A ver Tenemos un arqueador De metal Nosotros ¿No? Que es Este Aquí Este está En modo Extruding Y si meto Dos acá De hierro Va a hacerme A ver Que esto puede fallar Que yo ya no tengo Ni puta idea De lo que se está haciendo Acá Pero Esto no es Rotando Cortando Cable de alta Tensión Ah no Son bloques De hierro Vale Tenemos un cable De alta Tensión Por las narices ¿No? Sí Un cable De alta Tensión Del mod Industrial Vale Tenía bloques De hierro O sea Necesito Bloques De hierro Para hacer Estas cosas Ya Ya Es gastar Por gastar ¿Saben? O sea Tengo los materiales ¿Por qué no hacerlo? Madre mía ¿Cuántos llevamos De grabación? Van a hacer Los siguientes Pepellejos Así Todo Crafteo No No hay otra Otra forma De hacerlo A ver ¿Que podría ponerme A hacer todos Los crafteos Fuera de cámara? Sí Que se van a Volver locos Tratando de seguir Si alguien Está siguiendo Esta serie Se van a Volver locos Tratando de Seguirla También O sea No es Ni medio Normal Vale Y esto saca El eje de hierro Sacamos el otro Eje de hierro Y nos vamos A seguir Crafteando Y ya lo tendría Todo ¿No? Sí Termina de hacerse Este Tenemos dos Esto Y esto También Vale Si saco la cuenta De la cantidad De crafteos Que vengo haciendo Desde hace 5 episodios Para cada una De estas cositas Y lo que ustedes No vieron Porque yo iba a empezar Con el Ering vs Predator Iba a hacer una máquina De la super leche Del cordero Pero metí un mod Y creció Así que Dije Es volver a hacer Ese De crafteo O pegar Y bueno Y este de aquí vivo Vale Ponemos entonces Esto aquí La carcasa Dos de estos Dos de estos Y tenemos La Truding Table Que tiene Una potencia De 1000 KU Vale Esto me imagino Que era Conectado A una red Lo vamos a poner Al lado Del arqueador De metal Ah no Que no necesita Que esto Tengo que poner Abajo Tengo que poner En la parte de abajo De esto No No Eh Eh No Quiero ver La pistola Esto para hacer Una pistola Para hacer Esto Necesito Meter Una diminuta Pepita De hierro Y un Iron Tuning Blanc Vale Vale Necesito Entonces Una Steel 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 Tengo acá Osea Como Steel Pero de que modo Osea Yo tengo Steel No Esto es Plomo Acero Si esto Lo paso Por el martillo Me da Steel No Osea Que este Steel No es Tengo Steel En algún Lado Osea Yo tenía Acero En algún Lado Pero no me acuerdo De que modo Era Vale Aquí no Aunque tampoco Porque no Parece A ver Este Aquí abajo Este es Aluminio Acero Osea Lea Silver Copper Tin Mira Aquí tengo Más Copper Tin Vale Aquí puede haber acero En efecto Steeling Voy a agarrar la mitad Y lo voy a transformar Ya En En placas Vale No No Se Esto 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 Del Inmersive EnGenering O Del Industri La del Inmersive EnGenering Estoy Buscando Osea Que se puede Hacer Con el Inmersive Voy a dejar Esto Aquí Dejo Esto Aquí Con el Inmersive EnGenering Se puedan Hacer Placas De De Hier De Steel Vale Que Esto Como 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 A ver Con El Martillo Este Martillo Entonces Pongo Esto Aquí Pongo Esto Aquí Y saco Placas De Steel Perfecto Problema Solapado Ahora Necesito Dos Carcasas Para Objetos De Hierro Perfecto Hago Así Y Así Meto Esto En Una Mesa De Crasteo Dos Carcasas Y El Steel Y Me Sale Una Lighting Toll Y Ahora Necesito Una Diminuta Pila De Polvo De Hierro Y El Iron Turning Blank Que No Se Que Corno Es Vale Pero La Diminuta Pepita De Hierro Si Puse Bien A Funcionar Las Máquinas Que Al Menos Eso Es Lo Que Espero Tiene Que Haber Una Diminuta Pepita De Hierro Aquí Diminuta Pila De Polvo De Hierro Ojo Se Viene Donde La Cague Aquí Fuerte Vale Y Meto Entonces Esto Aquí Y Esto Como Que Como Que Necesito Una Iron 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 Turning Blank Ok Ya Entendí Que Es Una Carcasa Para Objetos De Hierro Y Hierro Que Esto Se Hace Así Vale Que Es Lo Que Estoy Haciendo Creo Que Estoy Imprimiendo Creo Que Estoy Imprimiendo Con Determinadas Medidas En Una Ya No Se Os Juro Que Ya No Se Pero Bueno Vamos A ver Que Creo Que Lo Que Tengo En La Mano Es Una Placa De Molde De Hierro Un Molde De Placa De Hierro Y Le Tengo Que Dar Las Medidas Justas Es Que El Mod Tiene Vale Si Tiene Que Tener Las Medidas Justas Para Que Me Salga Una Determinada Cosa Ahora Como Le Doy Las Medidas Osea Como Me Perdi Vale De De 4 5 3 5 2 5 2 5 Y 2 5 4 5 3 5 2 3 5 6 6 7 9 10 11 a esto le tengo que dar medidas si no me deja meter la diminuta puede ser que el proceso nos de una diminuta pero no se como darle las medidas a ver, no creo que sea tan difícil a mi me marca esto pero no se le tendré que dar desde afuera vale bueno creo que lo vamos a dejar para el capítulo siguiente vale quédense con que tengo esto voy a terminar de preparar lo del tinker alloy que básicamente es otra parte muy importante en este momento tengo un mareo en la cabeza que no me imagino que ustedes estarán mareados también pero tengo tinkers alloy aquí tengo copper tengo más tinker alloy tengo cobre tengo un mundo de sensaciones un mundo de brevaciones que te quiero regalar ay 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 eh necesito estaño y creo que tengo que poner esto a cocinar la pregunta es para mi cabeza eh meto esto 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 me quedo con el copper me quedo con esto y me tengo que quedar con tres esto Esto lo meto aquí Tres Tres de esto Tres de esto Ay, Dios mío, que mareo que tengo Eh, vale Tres de esto Tres de esto Ok ¿Cómo era? ¡Iron! ¿Qué tengo aquí? Oh, no Sí Vale Pa, no Se van a creer El mareo que tengo en este preciso momento en la cabeza Es medio normal Esto aquí Esto aquí Y tenemos otros lingotes de compuestos Que esto se tiene que pasar por el compresor y me da las placas ¡Wow! 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 Es que... Es que... Y me gustaría saber cómo funciona este torno Cómo se le dan las medidas Porque es lo que me falta para conseguir eso ¿Se imaginan que lo meto en la máquina que no es? En el compresor eso Vale ¿Y cómo funcionará esto, macho? O sea, esto tiene que tener una forma de funcionar Pero... ¿Qué es esto? Es una lightning tool ¿Esto tiene...? Ah Vale, chicos Mientras escuchamos Cómo mi madre dialoga con la gata Espero que les haya gustado Mucho Este episodio de en el futuro De ser así Dejen un buen like Voy a pagar esto Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau Seguridad la puerta